El fundador de Google hace volver al Zeppelin el centro de atención, ¿no? ¿No estás soñando? Parece que el dirigible está haciendo su gran regreso, especialmente gracias al fundador de Google. ¿Has oído hablar del Zeppelin y su destino trágico? Creado por los alemanes en 1870, este globo aerostático dirigible fue durante mucho tiempo un orgullo de la Alemania nazi. Antes de sufrir un final trasmático, hoy en día hace mucho que no escuchamos hablar de los Zeppelins. Sin embargo, los alemanes siguen utilizando algunos, principalmente con fines turísticos. Desde hace algún tiempo, los dirigibles parecían querer tomar su revancha, enfrentándose a los nuevos desafíos. Incluso podrían convertirse en el medio de transporte ecológico que nuestras sociedades necesitan. También se habla de una nueva forma de viajar. De hecho, el cofundador de Google ha decidido aventurarse en el mercado inmobiliario aéreo. Por lo tanto, está construyendo un dirigible autónomo con un sistema de alimentación híbrido. ¿Está listo para despegar? Eso es lo que descubriremos en el resto de este video. ¿Está el Zeppelin a punto de volver a hacer noticia? El Zeppelin fue durante mucho tiempo un orgullo de la Alemania nazi. Desafortunadamente sufrió un destino trágico. Saliendo de las fárricas de Zeppelin en 1936, el LZ 129 Hidenburg es del dirigible más grande jamás construido. Sus 245 metros de largo y 41,2 metros de diámetro son propulsados por cuatro motores. Lo que permite alcanzar 130 kilómetros por hora y cruzar el Atlántico en solo tres días. Esto marca un récord para la época, convirtiéndolo en el medio de transporte más rápido del mundo. También tiene la capacidad de alojar unos 30 pasajeros, quienes disfrutan el confort de un hotel de lujo a bordo del Zeppelin. Sin embargo, en 1937, una terrible catástrofe cambió su destino. Así es, el Titanic de los aires. Como muchos lo llaman, se hundió. El 3 de mayo, el dirigible se despega a Frankert, con destino a Nueva York. Tres días después de un vuelo sin indicientes ni incidentes, el aparato aterriza en la pista de aterrizaje de Lakehurst. En Nueva Jersey, alrededor de las 7 pm, mientras se desarrolla una tormenta, el Zeppelin comienza su descenso. El equipo en tierra comienza a tirar de él hacia la torre de amarre. Es entonces cuando el dirigible se incendia repentinamente. En cuestión de minutos, el fuego se propaga por sus flancos. Estos estaban llenos de 200.000 metros cúbicos de hidrógeno altamente inflamable. En esta época, los vuelos transatlánticos eran eventos importantes, cubiertos por numerosos periodistas. Esta fue una de las primeras veces que tal catástrofe se transmitió en vivo. La carrera por la información estaba en marcha. Los medios de comunicación occidentales se centraron en la explosión durante varios días. Todos esperaban obtener el recuento final de la tragedia. Y este fue aterrador. De las 97 personas a bordo, 21 miembros de la tripulación y 13 pasajeros murieron. La mediatización del accidente provocó una fuerte reacción del público. Finalmente, esta intensa emoción llevaría al fin de la era dorada de los Zeppelines. ¿Qué ha sido del Zeppelin? Aunque ya no es tan popular, este enorme globo aerostático, creado por el general Ferdinand von Zeppelin, permitió durante mucho tiempo al ejército alemán transportar municiones. También fue muy útil para las numerosas técnicas de espionaje desarrolladas. Sin embargo, los primeros vuelos del Zeppelin fueron muy complicados. En 1900, después de solo 18 minutos, la nave se estrelló debido a un problema con los motores. El ejército rápidamente abandonó su uso. Posteriormente, el general realizó algunas mejoras, lo que permitió que el Zeppelin fuera utilizado en todo el país. Entonces se usó para transportar correo y turistas. Pero el accidente que mencionamos frenó el desarrollo de los Zeppelines. Los pasajeros ya no confiaban en este medio de transporte. Sin embargo, hoy en día en Alemania, algunos Zeppelines todavía vuelan, pero solo en distancias cortas y con fines turísticos. Desde hace unos meses, los dirigibles parecen estar preparando su revancha, enfrentando nuevos desafíos. Cierto, han sido superados por el avión a reacción y han sido olvidados desde la Segunda Guerra Mundial. Pero esta gigantesca máquina bien podría eclipsar a cualquier avión. Hoy en día se habla del Solar Airship One. Este dirigible mide 151 metros de largo y pesa 30 toneladas. Gracias a su globo, que puede contener hasta 53.000 metros cúbicos de helio, el cielo es su campo de juego. Por el momento, el Solar Airship One está en etapa de prototipo, pero enfrenta muchos desafíos. De hecho, la empresa Euro Airship, que ha estado trabajando en el estado durante más de 10 años, finalmente comienza a ver los resultados. Si todo va según lo planeado, el dirigible debería estar listo para 2026. Su primer desafío es un vuelo alrededor del mundo por el ecuador, a una altitud promedio de 6.000 metros. Por lo tanto, el Solar Airship One recorrerá poco más de 40.000 kilómetros en 20 días. Tres pilotos se turnarán para que la máquina pueda funcionar a las 24 horas del día. Además, este dirigible no debería usar energía fósil ni emitir CO2. Gracias a sus motores eléctricos, estos serán alimentados. Durante el día, por los 4.800 metros cuadrados de paneles solares que cubren el dirigible. Por la noche, será el hidrógeno el que tomará el revés Levo, convertido en electricidad por las pilas del combustible. Por lo tanto, el Solar Airship One podría permitir que los dirigibles regresen en grande. Ahora, estas máquinas tienen una buena carta para jugar. En un mundo en el que las movilidades descarbonizadas son una prioridad, los dirigibles podrían ser la solución ideal. Es cierto que los dirigibles nunca serán tan rápidos como los aviones en el transporte de pasajeros. Tampoco igualarán nunca los portacontenedores en cuanto al volumen de carga embarcada. Sería más bien una solución complementaria, especialmente en el transporte de cargas muy pesadas, para recorrer o dejar áreas de difícil acceso. Es una ventaja considerable poder transportar cargas pesadas sin necesidad de pistas en tierra. Los dirigibles también podrían ser muy útiles en trabajos aéreos. Además, el Solar Airship One está destinado a ser utilizado con fines turísticos. El objetivo es ofrecer vuelos con pocas horas, pero también verdaderos cruceros por el aire. Con el tiempo, se deben desarrollar diferentes modelos de dirigibles. Por ahora, no es posible reemplazar el avión, sino más bien promover una nueva forma de viajar. Esto permitiría a los amantes de los viajes descubrir cosas y sensaciones increíbles en un entorno mucho más sostenible. El cofundador de Google, Sergey Brin, ha decidido aventurarse en bienes raíces en el aire. ¿Qué pasa realmente? Seguramente, Sergey Brin es uno de los reyes del Valle del Silicio y su ambición no tiene límites. Apasionado de la aviación, el empresario fundó en 2015 la empresa LTA Research. La empresa tiene como objetivo revitalizar el dirigible, mejorando el diseño del aparato e integrando tecnologías de vanguardia. Se dice que el proyecto comenzó en un antiguo hangar de la NASA. Supuestamente fue dirigido por el gran ingeniero Allian Weston, quien también trabajó para la Fuerza Aérea y la NASA. También estuvo involucrado en varios proyectos, como el despliegue experimental del escudo de defensa estratégica o el diseño de aterrizadores lunares. Además, durante varios años ha estado desarrollando un proyecto de Zeppelin mucho más moderno. Ya lo mencionó en una entrevista en la radio en 2013. Sergey Brin no hace las cosas a medias y ha decidido rodearse de los mejores en el campo. Además de Alan Weston, habría contratado especialistas en aeroespacial que trabajan en la realización de este dirigible. Sergey Brin tiene la intención de crear un verdadero yate volador, equipado con todas las comodidades necesarias. Sus inversiones actuales asciendan a más de 150 millones de dólares. Además, la aeronave sería completamente autónoma y funcionaría con un sistema de alimentación híbrida. Contaría con 12 motores eléctricos alimentados por dos generadores diésel de 150 kW y 24 baterías. Se trata, pues, de una propulsión híbrida. Esta concepción le permitirá despegar y aterrizar verticalmente. Así, la aeronave ha sido diseñada para volar a más de 120 km por hora, para prevenir cualquier riesgo de falta de gas. Se espera que un sistema basado en lidar permita monitorear los niveles de helio en tiempo real. En cuanto a su capacidad de carga, oscilará entre 2 y 5 toneladas. ¿Está listo este dirigible para despegar? El primer modelo, llamado Pathfinder 1, acaba de recibir la aprobación de la Administración Federal de la Aviación. Comúnmente conocida como FAA, ahora la aeronave que mide casi 124 metros de largo por 20 metros de diámetro podrá realizar vuelos exteriores. Durante un año, la empresa Sergey Brin podrá aprobar el dirigible. Se espera que las primeras pruebas se realicen en Moffett Field, un aeropuerto civil y militar cerca del Valle de Silicio. Sin embargo, por razones de seguridad, LTA Research no tendrá permiso para volar el Pathfinder 1 a más de 460 metros de altitud durante este periodo. De hecho, la aeronave estará inicialmente atada a un mástil móvil durante las primeras pruebas en exteriores. Luego, se podrá realizar una veintena de vuelos a baja altitud. Pero, ¿para qué servirá este dirigible? Dado que el Pathfinder 1 no requiere ninguna infraestructura aeropuertuaria para despegar y aterrizar, Sergey Brin y su equipo planean usarlo principalmente en misiones humanitarias. Su ligereza y resistencia también son activos considerables. El Zeppelin fue durante mucho tiempo un vehículo especialmente apreciado, especialmente por la Alemania nazi, pero un accidente puso a fin sus ambiciones. Hoy en día, estos aparatos se están vengando enfrentando nuevos desafíos. Incluso podrían convertirse en el nuevo medio de transporte ecológico que todos esperamos. De hecho, su cofundador, Sergey Brin, ha decidido desarrollar un dirigible autónomo.